Es que yo quiero escucharme en un disco. Es que yo quiero escucharme. Yo me llamo William de Jesús Gómez Zapata, hermano de Darío Gómez. Vivo acá en los cedros, abajo de mi casa paterna, donde todos nos fiamos. Llegamos de acá para abajo para que nos ralgamos por el camino, hombre. Yo me llamo Reinaldo de Jesús Gómez Zapata. Y yo aquí en Chirihuaco, que queda aquí en los cedros, finca, finca en Chirihuaco. Aquí donde está la cana paterna, donde nació Darío Gómez, mi hermano. Por aquí se sentaba él en una piedrita, por aquí y cantaba. A Darío le gustaba la muerte que nació, hombre. Es que uno nacer con Darío y llegar allá, que a mí que me digan, a mí me han dicho, ustedes veían a Darío como un artista. Eso no lo veíamos. Pues yo no lo veía nunca, porque estábamos levantando, ni cómo íbamos a ver qué es Darío y a un artista. Es que yo quiero escucharme en un disco. Así que yo quiero escucharme en un disco. Sígué. 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 Y Assista. Un niño campesino, estudiando en la escuela rural, trabajando labriegamente al lado de mi papá y mis hermanitos mayores, trabajando en la agricultura, cogiendo mucho café. Darío cogía café así como estamos nosotros aquí, cogiendo café, fornaleando. Todo esto por aquí era una cafetera de café alto y le tocaba a Darío coger a Heriberto y a nosotros también todos. Y ahora ya es aquí, este café es más bajito. Darío era superior a nosotros. Darío cogía más que una ave maría que cualquiera de nosotros. El más coco de aquí es Darío, para comer café. Y lo sigue William. Darío era capaz de sembrar maíz, yuca, plátano, lo que le tocara, porque no es lo que creó él. Pero él decía que el campo no, que el campo no le daba nada, que él tenía que ser otra cosa, cantante, que él tenía que ser cantante. Y Darío nos decía, yo tengo que ser artista famoso porque yo tengo que cuadrarlo a ustedes todos. Ese era el pensamiento de Darío. Y con un cuadernito en el bolsillo de la camisa, cada que se le venía una sola, se la apuntaba. Jugábamos los vástacos por la huerta, nosotros nos montábamos en los vástacos que eran los vástacos de plátano, a montar que eran los carros de nosotros. Esos eran los carros de esa época. Echábamos un vástago, por decir un vástago de estos. Le ponían un travesaño adelante. Le poníamos un palo y nos montábamos de aquí para abajo. En esta falda cogíamos para abajo. Y cogíamos por esa huerta para abajo, todos a pilonar. A los vástacos los cortábamos y le poníamos unos palitos. Ese era el freno de uno, pero cada vez en esa falda. Y abajo caíamos y volvíamos y subíamos la mata en el trozo de plátano otra vez. Llegábamos unos para arriba y él era el que terminaba abajo, porque llevaba el travesaño. Claro, él es, él es. El que caía y llegaba delante y abajo era Darío. Desparciecito ya, no, ¿cuál desparciecito? Despedido para abajo, el hombre no tenía freno. Y esto no tiene freno, esto es para abajo. Y nos botaba por allá y él terminaba para dar un palo de café. Lleva el berraco y agarraba con ese tronquito otra vez para arriba. Darío era muy berraco. Muy triste siento pasar las horas, las horas tristes de mi penar. Porque muy tristes se rememoran cosas que nunca podría olvidar. Con Darío, Heriberto, en la misma finca nos tirábamos en una manga y en la manga pues de la finca. En esos troncos de plátano. Pero los domingos un rato, en semana no. Jugando escondidijo, jugando repollo. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos con todos. Porque aquí nos creamos todos. Y aquí jugábamos con Darío. Todos nosotros los hermanos. Éramos trece. Qué cosa tan berraca. Iba cumpliendo cinco añitos. Recuerdo todo eso. Nunca tuvimos un carro. Nunca tuvimos un juguete. Siempre lo inventamos. Carreticas con cauchitos y palitos. En los carreteles de hilo que dejaba mi mamá. Porque ella siempre nos remendará la ropita. Ella siempre decía una palabra muy sabia. Remendados pero limpios. Nos hacíamos pelar por la tarde. Mi papá nos tenía... Poner hasta tres o cuatro camisas y pantalones. Porque la pela venía. Porque le dañábamos café y de todo. Pero Darío para eso le da igual. Deme que nos divertamos. Y nos escondemos. O mi mamá nos decía. Ponga en cuatro pantalones y tres camisas. Pero muy chévere. Muy chévere. Pasamos con Darío. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya cuando nos fuimos a estudiar. Ya es otro más... Otras aventuras más bonitas todavía. Porque Darío iba creciendo. A medida que iba creciendo. Nos iba orientando en muchas cosas. Este era el camino. Pero el caminito de bestia. Todos, todos. Un caminito así como el ya. Un caminito de bestia hasta el pueblo. No había carretera. No había nada. A pie limpio y en patalorecica. Sí. A pie limpio. En esa época. Yo me venía a poner zapatos cuando tenía 12 años. Este era el caminito que recorríamos con mi hermano Darío. Como 15 niños que íbamos a la escuela de los Pomas a estudiar. Darío entró un añito más adelante de nosotros. Porque era claro. Me llevaba cuatro añitos. Nos meto a estudiar con Darío como dos años. Con él. Y de aquí para allá sí teníamos que caminar. ¿Qué? Como a... Como 20 minutos o media hora. Y nos subíamos a dos palos de Poma a coger Pomas. En este Pomo, viniendo de la escuela, nos subíamos y jugábamos lo que se llama el juego de la chucha. Y entonces se tiraba por unos... Ese palo no quiebra. Eso es dobla pero no quiebra. Entonces él bajaba abajo y volvía y nos alcanzaba por allá porque era muy ágil. Era muy ágil. Él era ágil para los palos. Siempre el regaño allí de los viejos era duro. ¿A dónde le quedaron? A mi papá... Darío le decía, nos acabamos jugando en el Pomo. De pronto es peleando por ahí, nos decía mi papá. No, 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 no era así. Recuerdo a mi hermano Darío cuando veníamos para las clases que aquí lo primero que hacía era mirar para abajo si la muchacha Margarita, Blanquita, que eran unas muchachas muy bonitas, hijas de Joaquín Gómez y Isabelita. Y le volvía el ponchito y un pañuelito que llevaba. Y ya ella sabía y si iban para irse con nosotros para la escuela. Cuando eso Darío le gustaba mucho correr. Entonces Darío era apostando carreras allí con una muchacha que llamaba Gabriela. O Llama, que ella estaba viviendo todavía. Y una vez esa muchacha le ganó a Darío. Y Darío esa noche no durmió. No durmió Darío y le decía, yo mañana tengo que ganarle a esa muchacha. A Gabriela tengo que ganarle. Y preciso al otro día le ganó. Y Darío era descansado con eso ya. Y yo descansé y dije, ganame Gabriela mío. Era enamorado, él perseguía a todas las vías por aquí. Ave María, él tuvo más de una novia por ahí. Y él era pues que le voy a sacar una canción a Carmen, esos ojos tan lindos que tiene. Y él pues era muy canso. Le hacía besitos, pero en secreto, porque así individualmente no lo decía. Margarita sí lo debe saber, ¿qué le decía? Empecé a hacer canciones a las compañeritas de la escuela, que en la montaña era mixta. Y ahí entonces hice unas canciones de borrador. A los 14 años ya empecé a componer en serio. Mi profesora sí fue la misma de él, Emperatriz Muñoz Parra. Todos los alumnos se enamoraban de ella, porque ella era muy bonita. Además que Darío no me quedó atrás. Cuando a él le gustaba mucho la maestra Emperatriz, y una vez nosotros estábamos así jugando en el recreo, y él se cayó de una cepa de pino. Y cayó, y cayó como privado, y entonces todos los niños lo agarraron y se llevaban para el salón. Y la maestra era sobándolo, sobándolo, ¿qué le pasó a Darío? ¿qué le pasó? Y Darío es que aquí cuando nos dijo después, yo me hice el que me sobara, pero yo no estaba tan aporreado. Y después se dio cuenta como la maestra, y al otro día lo puso con unas piernas para arriba. Por indisciplina. Poemas bonitos, él tenía unos versos, él era bastante, pues yo digo que una persona de esas que en ese momento no lo conocíamos, y sacar esos poemas tan bonitos, mandarle pues algo tenía cierto, tenía en su interior. Ahí empezaron las primeras letras. De seis años, seis, siete añitos, ya se veía que era de la música. Y como de la familia de nosotros, por mi parte de mi mamá, esa es la vena artística de nosotros. Y mi mamá decía, no, este muchacho va a salir cantante. Y a mi papá también le gustaba la música. Y de un luego se le veía. Y casi todos cantamos músicos. Ahí todos cantábamos. La canción que yo le escuché a él fue esa, que es el baulito viejo. Lo que tengo y conservo con cariño son cosas que de niño me enseñó mi profesor. Esa la cantaba mucho él, pero esa no la cantó. Esa la cantó Alfredo Gutiérrez, me parece que es de Alfredo Gutiérrez, sí. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. El juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu modo. Bueno, ya por aquí era el caminito de la escuela. Ya este no es carretera, es original. Este sí es original todavía. Entonces íbamos allá, pasamos allá. A ese morro hay otro, por ahí otro tanto de aquí a allá, la escuela de los pomos. La vida de mi niño cuando estaba pequeño era muy aplicada a la música. Desde chiquitico, desde cinco años, cantaba. Cogía por ahí piquecitos de marea, de palo. Los hacía él mismo. Él era muy dedicado como a la escuela y a la guitarrita en la casa. Y a cantar y a cantar, pero los versitos que sacaba, él tenía por ahí siempre un cuadernito ya pendiente cuando terminó la escuela. Ahí ya cuando empezó a que sabía escribir muy bien porque Darío era muy, la ortografía era muy bonita desde niño. Entonces ya empezó él como a tener su librito en la casa, sus cuadernitos. Y empezó ya con su cosa de la guitarrita. Aquí hizo él mismo con los calzones de las hermanas. Le sacó y le dejó las calzones a Janchitos. Cuando se robaba los pantalones de las muchachas aquí de Elba y Ángela. El resortico. Entonces ella los dejaba ya sin resorte. Y entonces él lo ponía, le ponía una cosita aquí otra abajo y lo subía y sonaba, sonaba. Y él empezaba a templar esos cauchitos y a cantar y a tocar esa guitarrita. Y él cantaba y cantaba canciones de las mismas que cantaba mi papá y canciones de carrilera. Darío es muy novedoso. Ya después de que salimos de la escuela, ya él se aplicó más a la música. Porque ya él tenía más facilidad y él por aquí cogiendo café en esta huerta y donde fornaleábamos. Él era cantando. Se aprendía las canciones y... Hasta que se fue a comprar una ropita en Medellín con una platica que ganó fornaleando. Y llegó a un almacén y compró una guitarra. Hasta llegó la ropa, compró la guitarra. Y fue tan berraco de Darío que se vino y de San Jerónimo aquí se sabía la mitad del pasillo Esperanza. Darío andaba con su lápiz en el bolsillo y su cuaderno. Y ahí mismo él lo veía la gente por ahí escribiendo y me rajaba comiendo café. Y montaba sus canciones. Él las hacía y las cantaba. Y claro, nosotros le veíamos el libro en un cuadernito lleno de letras. Pero él fue muy cuidadoso en ese libro. Siempre fue cuidadoso. Bastante. Pues hombre, lo que pasa es que eso era una vida privada de él. Él se ponía a escribir sus canciones. Y cuando ya tenía su canción le decía, vea hombre, ya viste otra canción, hombre. Y ahí se... Pero Hernando, yo te recuerdo, sí cantaba mucho allí. Colas son espaltinos, yo no los quiero. Yo cuando doy el mío, lo doy entero. Estaba de los cuyos. Estaba de los cuyos. Ese le encantaba, le encantaba y casi no podía todavía expresar las... Eso sí. Estaba como para entrar al estudio. Le gustaban los cuyos y Heriberto fue de cuya. No, Heriberto sí fue de los cuyos. Mi abuelito materno, un gran profesional de la música clásica. O sea, instrumentos de cuerda. La guitarra, la bandola, el tiple, en fin. Entonces él cuando vio, en los cinco añitos que yo cumplía de querer, me vio muy entusiasmado por la música. Y me regaló la primera guitarrita donde me enseñó incluso a aprender a tocar los tonos, ciertos ritmos musicales, entre ellos pues sobre todo el género popular. Y cuando Heriberto y Darío empezaron con guitarra aquí, y eso todo le hacíamos corrillo ahí, cantábamos y a todos nos gustaba. Fue donde ya empezamos ya que a trabajar por aquí y que a conseguir su novia el morrón. Y ahí fue donde contamos ahora que se iba a llevar la serenata allá. Y salíamos como diez tras de él. Esa pobre gente allá que teníamos que darnos galletitas y chocolate como un perrajo. Y salíamos de aquí para las siete o ocho y llegamos para las diez, once allá. Y ahí mismo nos abrían. Allá nos abrían. Ahí se armaba la furrusca en la casa del suegro y Darío con su novia y nosotros viendo por ahí. Entonces se amanecía ahí a comer gallina, el día entero ahí tocando ellos allá. Cosa muy buena, recuerdos que uno no deja. Y se los comentaba yo a Darío y me dijo, William, ustedes son muy berracos, hombre. Yo con ese amor de mi novia y ustedes tras de mí, con amor para usted también, ser hermano. Entonces, pues, que íbamos ahí solo, pues. Mi mamá, hombre, está bien por ahí también con él. Mi mamá era muy berracista. Ah, para cantar. Mi mamá cantaba por allá también con de los regros de Darío. Bueno, con mi mamá, con el hijo de Darío, diario, traía un regalito para mi mamá. Cuando no trae un regalo, trae una florecita. Sí. Y no les faltaba. Mi mamá era muy detallista, hombre. Ella es la dicha y la ternura de mi vida. Esta casa es un recordatorio de nosotros aquí, un patrimonio. Esa casa es el imán de nosotros, los Gómez. Y nunca hemos querido cambiar la casa como perder la estructura diferente, ¿no? Ah, no, no. La estructura es la misma casa, sí. La casita vieja. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo y que mi hermano la conserva y la tiene bien bonita porque a nuestro estilo es natural. Es un techo todavía yo creo que es hecho por mi papá. Los recuerdos de papá que él con sus propias manos la hizo. Y mamá. Lo que yo más recuerdo de allá es ver cuando mi padre estaba haciendo esa casa. Que llegaban ese poco de bueyes con tejas por la noche, descargando esas tejas de noche. Esos recuerdos míos. Yo pinto a mi padre todavía ahí y me recuerdo de él, viéndolo trabajar ahí, a pesar de tanto tiempo. Esta casa está igualita, sí, cuando nació Darío. Entonces nosotros, yo le he dicho a Regaldo, para uno hacer una casa ahí como de material aquí tumbar esta, no, jamás, en la vida, hombre. Eso nosotros lo podemos hacer nosotros porque es la casa donde nosotros nacimos, nos criamos. Mi papá fue que la cuadró adentro, la enrementó, bueno. Y Darío fue el que hizo las imágenes que hay en el zócalo. Él fue, creo que, le dibujó a mi papá. Ya Darío es muy niño, ¿no? Se los dibujó. Papá, hágalos así, vea. Como unos cóndor, ¿no? Y unas maripositas. Sí, inolvidable. Aquí donde nos criamos nosotros, yo me siento orgulloso de que diga, Cualquiera aquí decía, hombre, aquí nació Darío, vea. Aquí escribió Darío, aquí jugué yo con Darío, vea. Ah, no, es una belleza, mi hijo. Eso era la Navidad, lo más lindo. O sea, hacían el sainete con todas esas disfrazadas, ¿no? Eso era el diablo, la diabla y la Nochebuena. La natilla, buñuelos, el dulce de Vitoria, el dulce de naranja, no es una maravilla. Oye, eso comíamos natilla y buñuelos. Mi papá había matado a Marranito allá. Nos lo comíamos allá y le repartía a los hermanos de él. Muy bueno, había pasado uno muy bueno. Sí, Ave María, hombre, claro. Eso era una belleza, eso era mundial, hombre. Bueno, aquí en las navidades siempre mi papá siempre acostumbraba a engordar un marranito, porque siempre en el año nunca probábamos la carnita. Eso sí, pues, era de pronto un hueso que Reinaldo de pronto se le olvidó ahorita, que hasta a los vecinos se la prestaban, un hueso para el sancocho, de los calambombos. Entonces, préstame el hueso. Pero la Nochebuena era lo más especial para nosotros, porque era donde nuestro padre nos podía comprar una mojita de ropa, mochitos, zapaticos y buñuelos, natilla. Eso sí era una acta inolvidable. Y Darío, después de que ya fue creciendo y hacía los globos, Darío me decía, William, vamos para abajo a traer flores de caña brava. Dije, ¿para qué Darío? De ahí sacamos las astillitas para hacer las cometas. Él hacía cometas y los globos hacían almidón de yuca. Pero todo eso lo hacía Darío, lo fabricaba. Y Darío, todavía después de ya adulto, Darío era de la Navidad. Darío era que le gustaba quemar pólvora, hacer Nochebuena, globos, tantas cosas. Ese era como el más alegre antes de aquí, de la casa para la Navidad. Pues yo creo que aquí queda todo plasmado lo que fue cuando Darío estaba niño. Fue una vida que queremos devolverla, pero no podemos, porque fue una hermosura siempre compartir con mi mamá, con mi papá, con todos mis hermanos. Casita vieja, sí, esa la sacó Darío. Darío, cuando se fue de aquí para Medellín, ya la sacó de ahí, y la sacó aquí a la casa. Esta es la casita vieja. Es un disco que fue un éxito y será siempre éxito, porque las madres no mueren. Yo me imagino que mi hermano Darío, como yo creo que la hizo, la hizo estando en el Chiribaco o pensando en la casa, en la imagen de todos nosotros y de mi madre. Porque él era muy apegado a mi mamá, él era demasiado apegado a mi mamá. Entonces ya cuando él se fue, ya empezó y nació casita vieja. Me acuerdo que se le arrodilló en el patio de la casa materna donde nosotros nacimos y le dijo a mi mamá, me acuerdo que mi mamá tenía un vestidito como de flores. Y él se le reía, mamá, te hice esta canción y en estos días la grabo y te la traigo y se la cantó casi toda. Es una letra muy linda. Ahí está la finca y es un recuerdo para eterna memoria. Así es, casita vieja. Listo, listo. Muy bien. Por acá paso Fidel Gómez, por aquí por encima, con un radio, haciendo una bullita. Y humillando, eh, conseguí el radio. Y mi papá le decía, ¿cómo ha sido, hombre, Fidel? Y antes lo conseguí, te lo digo, vengo de Medellín. Y eso hacía bulla con ese radio por ahí que parecía el puta Germán. De mi montaña azul, que besa el cielo cerca a Dios, voy hacia el valle. Hombre, una vez compró a mi papá un radio, un Phyllis. Era lo único, pues. Comprar un radio era una belleza y un lujo. Costó 300 pesos, pero hace mucho, eso tiene más de 60 años. Sí, y se oía música, pero cuando era con batería, de batería. Porque no existía la luz todavía. Uno como niño decía, ¿cómo se mete la gente ahí en ese radio? ¿Sí o no? Y uno era metiendo a él si los veía. Con la inocencia de uno, ¿sí o no? Esa gente como de Pacabel, pues, hay un. Eso era una belleza, hombre. Cuando eso era un orgullo tener un radio por acá, porque eso no se tenía. Por aquí no he escuchado. Mi papá cantaba música del... Por el dueto antaño. Del dueto antaño, eso. Garzón y Collazo. Y esa era la música que se oía, pues, Los Cuyos. Bueno, Caballero Gaucho también. Que Darío empezando cantaba también esa música. Cantaba la música de Olimpo Cárdenas. Los hermosos recuerdos que... Ya no volverán, pero los tuvimos. Que tu tribu es el gran. Quiero ofrecerte de mi tierrita, la cosechita que ya está en flor. Chompa cocida, guaro de caña. Lo de mi reza y toda su tradición. No, 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 no. Le voy a contar una cosa que mi mamá le hacía novenas a Darío. ¿Entiendes? Para que se surcieran la música. Le decía, eche para adelante, mijo. Eche para adelante, que si va a ser músico, va a ser músico. Y Darío era pegada rezando al Cristo. Rezándole a Dios nuestro Señor que Darío saliera en la música. Porque Darío nos decía a nosotros, yo salgo a la música y los saco a ustedes. Yo los cuadro a todos. Porque ese es el pensado mío. Y mi mamá me mareaba contentísima. Aquí de rodillas le hacía una novena a Darío para que saliera adelante la música. Y salió adelante. Mi mamá feliz, feliz con todos nosotros. Pero siempre decía, eh, mi hijo es como, ¿será que va a ser un artista? La vida de mi niño, cuando estaba pequeño, era muy aplicada la música. Y de chiquitico, desde cinco años, cantaba. Cogía por ahí piquecitos de madera, de palo. Lo hacía él mismo. Desde niño, ellos me inculcaron a mí, como dice, ese deseo por la música. Porque los oía cantar muy lindo. Porque los oía cantar canciones de esa época. En mi niñez, desde los cinco años en adelante, me empezó a gustar mucho la música. Porque, precisamente, mi papá y mi mamá eran muy aficionados al canto. Siempre nos despertaban, por lo general, casi todos los días, nos despertaban cantando las canciones de esa época. Del dueto de antaño, Valentí Cáceres, tangos argentinos, en fin, rancheras mexicanas. Bueno, música popular siempre, incluso bambuco. Y de todas maneras, yo digo unas cosas, hombre, que aquí Darío resaltaba. Desde niño. Desde niño, mi papá le veía la inteligencia a Darío. Él sí creía que vivía mi mamá también. Y como ellos eran... es que mi papá también cantaba. Él cantaba y tocaba tiple. Pero la raza bien artística, total, era mi mamá. Era por las zapatas. Desde niño, él la escuchaba con mi padre cantando. Y mi mamá ha tenido una voz muy linda, una voz muy afinada. Mi mamá cantaba muy bueno, mi mamá. Nosotros, como niños, la escuchábamos cantando ahí, en el cafetal de ahí, de la casa hacia abajo. Y era una felicidad escuchar a mi mamá por ahí cantando a todo pulmón y cogiendo café y haciendo las labores del campo. Abimaría, un tenor. La cuchilla. En una cantina la encontré. A ella le gustaba mucho la canción del Caballero Gaucho. De mi montaña azul, virgen del sollozo sensual. Es que mi papá era un gran cantante y músico. Él tocaba tiple y mi mamá tocaba lira. Entonces ellos amenizaban los sainetes en los diciembre. Mi mamá siempre nos decía a ustedes, no olviden que ustedes vienen de una familia de artistas. Pero más artistas, después de Darío, van a ser los hijos de sus hijos. Entre más lejos, se va a hacer mucho más fuerte esa familia Zapata. Por ejemplo aquí, aquí salen violines, violín, trompeta. La peinilla la truco por ahí de los 5 a 6 años empecé. Le truco allí un violín, una trompeta, un saxofón. Eso suena como si fuera una orquesta. El papá toca a tiple. Yo me acuerdo, me acuerdo de una sola vez que lo vi tocando tiple. Mi mamá lía que ella le aprendió a mi abuelito y al monito. Y el monito Zapata fue uno de los músicos más grandes que ha tenido Colombia. Jesús Zapata, que era tío de mi mamá, fue director de la Vilarmónica de Antioquia por más de 40 o 50 años. grabó música instrumental, guavinas, pasillos. Ahí está en YouTube Jesús Zapata, el famoso Mono Zapata. Ella tenía una voz muy linda, grabó con mi hermano Darío, grabó con mi hermano Nelson. Darío me dijo, mamá, voy a componer una letra para que cantemos los dos. Y cantamos una canción entre ella y yo que se llama Cantando con mi mamá, precisamente. Mi papá era ejemplar en todo, como amigo, como padre, como esposo, como hermano. Era muy buen hermano con los hermanos, o sea, con mis tíos. Y, no, mi papá era espectacular hasta que llegó un momento que mi papá cambió de un momento a otro. Fueron y vivieron un hogar muy bello, porque ellos hasta han decidido los problemas de un año. Es un hogar envidiable. Son cosas, mi papá estaba enfermito y él decía que mataba a mi mamá y que ya no mataba a todos nosotros. Entonces, me imagino que ha sido peor. Papá ya era otro, ya era otra persona. Según lo que me cuentan mis hermanos mayores y lo que contaba mi mamá, si eso no hubiera pasado así, la tragedia hubiera sido diferente y más. Porque él tenía un problema ya psicológico que él quería acabar con la vida de mi mamá y muchos hermanos más. Y todo aquel, él decía, y todo aquel que se meta, lo acabó. Yo creo que Darío, Darío tuvo todo, todo para hacer eso y si no, de pronto Dios nos había dado a nosotros un, una, de pronto una fortaleza como la dio a él. Porque es que eran más de un año, una vida mala con mi mamá. Para allí nos fuimos, todos los hijos con ella y lo dejamos aquí solos. Y nosotros para ahí trabajando, la mamá, nosotros le damos, Darío decía, y Berto, todos, nosotros, Reinaldo. Nosotros trabajamos y la mantenemos, no viva más con mi papá que la sale matando. Fue el año más que sufrimos, hombre, y que de ahí, de ahí, nos traía como una resignación. De que mi papá tenía la escopeta, tenía la escopeta para darle un tiro a mi mamá. Sí, porque era un accidente. Eso fue el 14 de agosto de 1968. La última noche que era más de un año en esa vida. Mi papá ahí, cuando menos pensaba, ¡tac!, le dio un puño a mi mamá y la tiró, ¡ay! Ahí la tiró y cayó mi mamá. Darío de ahí fue, pucha, mi mamá la mataron, ¿no? Mi papá mató a mi mamá. Y esa escopeta la escondió mi papá y la buscamos dos días y nos la encontramos. Y Darío en el momento la encontró, se metió yo no sé a dónde y la sacó. El escaparate estaba afuera en la sala y me acuerdo que él entró y me acuerdo que le dijo a Elba que dónde estaba la escopeta. Yo cogí al niño que estaba llorando con los gritos de Elba, porque él va a matar a mi mamá, la agarró, la agarró, la agarró a levantar. Cuando Darío se fue la escopeta, como yo no sé a dónde la encontró, es que no sabemos cómo, si Dios, un ángel se la oye a puesto, pues. Y le cogí el tubo a Darío, yo con el niño aquí le cogí el tubo. Darío, no tiré, no tiré. Y Darío, él lo hizo hoy como para asustarlo. Darío lo hizo en intenso dolor. Él disparó. Él llegó y apuntó, pero no le apuntó para mi papá, sino que hizo el tiro para allá. Para el suelo dejé, escuché un poco. Élл siete menos dos cuáles no eres higher다는 segúes. Malduta en tierra.